Esta es la calle Cusco en la cooperativa Nueva República en Santo Domingo. No es una zona muy alejada del centro de la ciudad y las obras e intervenciones de las autoridades no han llegado hasta estos sectores, algo que mantiene preocupados y en espera a los moradores de esta zona. Estos lugares son desastrosos y más que todo en las lluvias porque se hace un lodo terrible y bueno, también pues los carros tienen el difícil acceso, se dañan. Entonces realmente es muy triste ver así nuestras calles. La vía tiene incluso escombros que han sido colocados por los mismos vecinos para paliar en algo los baches y el lodo que se generan en este sector, permitiendo el paso de los vehículos y peatones, quienes son los más afectados por esta situación. Los carros no quieren entrar por ver esta misma situación porque te sabes que los carros se dañan al venir así. No quieren entrar porque están feas estas calles. No le digo, ya estas calles tienen ya años que yo he venido por aquí, siempre lo mismo. Estoy cansado y nosotros fuimos ya en mi sitio. Ya, ya, ya voy a mandarle a la gente a hacerle a las calles, nada. Es puro loco. A esto se suma la inseguridad. Muchas casas cuentan con protectores metálicos, cerramientos altos e incluso los negocios de la zona tienen rejas. Estas son algunas de las medidas que ejecutan los vecinos para protegerse. Sin embargo, el miedo también hace que no quieran salir de casa muy tarde. Da temor, o sea, porque ahorita se ha puesto muy peligroso en estos sectores de aquí. Bueno, que en todos lados está peligroso. Y la calle también está así. Hay mucho miedo porque aquí mismo he oído que han robado motos y carros, como dos carros, una moto de día, de noche peor. ¿Y qué van a hacer por eso? ¿Cómo van a controlar eso si está regado, contaminado los ladrones? La cooperativa Nueva República colinda con la cooperativa 10 de agosto. Y es un paso importante para salir a la avenida Abranca, la Sacón, por lo que consideran que es un sector que debe ser atendido.